Mientras tanto, el gobierno federal ya tiene una propuesta de trabajo que tendrá que ser operada en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, de tal forma que el pago en cuanto a salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación puede estar asegurado, y esto lo informó el diputado Antonio Matriz Estrada, coordinador de la Comisión de Educación en el Congreso local. El legislador destacó la propuesta del gobernador de Michoacán para entregar los servicios educativos del estado a la federación. No puede ser aceptada en su totalidad y, sin embargo, ya se establecieron las mesas de trabajo en las que se da una alternativa que pueda dar certeza a este sector de trabajadores docentes y administrativos. Se inicia una reingeniería estructural en la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán para generar condiciones de solvencia económica y tener operatividad en cuanto a los pagos de adeudos generados con la base de trabajadores magisteriales dependientes del estado, y con ello se reafirma el compromiso del gobierno federal para atender las necesidades educativas en Michoacán, expresó Matriz Estrada.